La defensa del diputado del Departamento de Arauca y del Partido Liberal Colombiano Juan Alfredo Cuenza Ramos trabaja en la apelación que presentará ante el Tribunal Administrativo de Arauca de la pérdida de investidura y que tendrá que definir el Consejo de Estado. El Tribunal, el día de ayer, jueves 15 de octubre, nos ha notificado la decisión que ha tomado respecto de la solicitud de pérdida de investidura de diputado que se instauró por parte del ciudadano actor y en primera instancia le dio la razón al accionante. Ahora, para ejercer el derecho de contradicción y defensa que le asiste a Juan Cuenza, en su oportunidad, de acuerdo al plazo que establece la ley, vamos a interponer, sustentar y fundamentar el recurso de apelación correspondiente para que sea el Consejo de Estado, a través de la sala especial designada, en segunda instancia decida finalmente si Juan Cuenza sigue con su investidura de diputado o en su defecto tendría que apartarse del cargo. El abogado defensor del diputado araucano, Frei Forero, dijo que se analizó la decisión del Tribunal Administrativo de Arauca y que no están de acuerdo con esta decisión. Nosotros ya analizamos el caso, la decisión, por supuesto no estamos de acuerdo y esa va a ser nuestra concentración litigiosa para demostrar ante el Consejo de Estado que la decisión tomada por el Tribunal no está ajustada a lo que ocurrió, a las pruebas que aparecen y algunos de los argumentos jurisprudenciales existentes para el caso del tráfico de influencias como causal de pérdida de investidura. Según Forero, el Tribunal Administrativo de Arauca no aceptó los audios que circularon en las redes sociales. El Tribunal acogiendo esta vez muy certeramente todas esas pruebas que se presentaron de la W, del Facebook no fueron aceptadas porque para su validez se necesitan algunas exigencias y requisitos que han venido siendo decantados por la jurisdicción contenciosa. El abogado defensor manifestó que no están de acuerdo de la decisión que tomó el Tribunal en primera instancia. Por supuesto, como lo digo, nosotros no estamos para nada de acuerdo con esa decisión pero esa es la opción legal. ¿La opción legal cuál es? O se gana en primera instancia o se pierde en primera instancia. En esta oportunidad le correspondió a Juan Cuenza. Ya estamos trabajando para intentar demostrar que él efectivamente no incurrió en esa causal porque hay unas situaciones de excepcionalidad y aspectos probatorios que en nuestra opinión no fueron analizados objetivamente por el Tribunal Contencioso Administrativo de Arauca. El demandante presentó ante el Tribunal Administrativo de Arauca un testigo del gremio de los taxistas del municipio capital. Un testigo de apellido Moreno y también la secretaria Zuleyma. A la comunidad y pues la gente que conoce, el análisis de las pruebas debe ser integral y bajo los criterios de la sana crítica. Nosotros consideramos que el Tribunal no siguió ese direccionamiento y por esa razón del disentir que se va a plasmar en el recurso de apelación que se presentará dentro de los 10 días siguientes a la notificación que fue ayer. O sea, a partir de hoy empiezan a correr los 10 días. Oportunamente estaremos radicando el recurso para que eso se surta finalmente ante el Consejo de Estado. En el fallo del Tribunal Administrativo de Arauca no aparece si existe la apelación, pero la ley se lo contempla. No era necesario, pero la ley sí lo contempla. La ley actualmente vigente para la pérdida de investigadores es la ley 1881 de 2018. Tiene un procedimiento, tiene unas características especiales en cuanto a oportunidades probatorias, en cuanto a los términos para decidir ese tipo de pretensiones que por supuesto tienen interés social en cada región, en cada localidad. Y por tal razón, esos son unos procesos que tienen unos términos muy cortos para fallar tanto en primera como en segunda instancia. El diputado del Departamento de Arauca, Juan Alfredo Cuenza Ramos, seguirá con su credencial como diputado del Departamento de Arauca hasta que se conozca el fallo definitivo por parte del Consejo de Estado. El diputado del Departamento de Arauca